Mr. Big Energy Drink 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 Acá tenemos un producto muy interesante para masaje, es una crema comestible. A veces un detalle, un juego, hace que la noche sea súper distinta. Ese, por ejemplo, es de chocolate. Entonces, uno echa en la piel. Y después lo puede comer. Es de chocolate. Tiene razón. ¿Qué cosa? Muy rico. Muy rico. Por el permiso de mi amigo o el novio. Pero, ¿por qué probarlo en uno? Si esto es para probarlo en el otro, ¿no? Sí, en la idea. ¿Chile? Aquí está el chile, aquí está el chile. Muy rico. Un detalle, a veces puede ser la diferencia. Y hay muchos clientes que nunca ocuparon nada. ¿Ya? Entonces, puede empezar por las cremas de masaje, puede empezar a jugar. Hay de frutilla, hay de almendras, entonces hay de distintos sabores. ¿Ya? Es una muy buena opción. Perfecto. Y tenías otra cosa también ahí. Ese también es de masaje, pero tiene un olor afrodisíaco, es de almendras. Ah, esto me gusta más. Mira. Ah, esto está muy rico. Sí. Es un olor afrodisíaco. ¿De almendras? Sí, es de almendras. Bueno. ¿Tú estás soltera o estás de novia, Amila? Estoy soltera. ¡Estás soltera! ¡Ah, pero qué bueno! ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Estás soltera! ¿Estás en Tinder? ¿Cómo? ¿Estás en Tinder? No. ¿Cómo no? ¿Tú estás en Tinder? Obvio. ¿Estás en Tinder? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando más o menos? En verdad yo no busco, espero que me encuentren. ¡Eh, eh, eh, eh! Pregunta clave entonces, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Amila Correa, no, mentira. Yo creo que las cosas tienen que suceder, naturalmente. No es que ande buscadas. ¿Hace cuánto terminaste tu última relación? En verdad estaba con alguien que está en Brasil ahora, por eso no se dieron las cosas, porque él está allá, yo acá, los dos apasionados, aquí mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago con este frío? Amor de lejos, felices los cuatro. ¡No! Sí, claro. El frío también puede estimular a veces. ¿Pero a distancia? No, a distancia no. ¿Cuánto tiempo puede, que dura la pregunta que haces, pero ¿cuánto tiempo puede estar una brasilera sin sexo? Depende, porque con estos productos puede estar siempre con sexo, entonces, ¿a qué tipo de sexo trae? ¡Exo! Mira, mira, muy bien, muy bien, como vende su tienda, muy bien. Es que en verdad es súper relativo a ese tema, porque hay una necesidad fisiológica, hay una necesidad de sentirse, quererse, sentirse bien, entonces, claro, es mucho mejor estar con alguien al lado, porque es todo un conjunto, como explicó Clarice, pero si no está ese al lado, tampoco voy a estar sin nada. Obvio, obvio. Más que sufrir, claro. Ahora, un tipo que se mete, mete un poco fuerte la palabra, pero que se involucra con dos expertas en sexo como ustedes, es un tipo que entra muy condicionado a la cancha, entra como, yo digo que entra como perdiendo 0-30, ¿no? O no, puta, esta mina me va a analizar acá, acá, la voy a patear acá, y ahí ya perdiste el partido, ¿o no? Por ejemplo, ustedes están podoleando con Pablo, y terminaste picada enojada, son de las que van y dicen, ah, que era malo en la cama. ¿Puedo hablar por mí? Sí. Yo jamás hablo ni para bien ni para mal de una expareja. Toma. Qué bien. En verdad, es que no, yo creo que... Son más que clases de sexo esto, ¿ah? Son clases de... Son integrales, de vida. Autoayuda, ¿ah? Sí, pero es que si fue algo lindo, si lo disfrutaste, ¿por qué después vas a estar en malo? Si no resultó, no resultó, no sé. Aprende, Pilar Sordo. Qué bien. Depárate. Oye, mientras vemos los videos, porque vamos a entrar en la sección del programa que se llama Redes, lo vamos a compartir con ustedes, vamos con el primero, sigan ustedes promocionando abajo, ahí está, Universo Story. Universo.com, vamos a ver el primer video. A ver, le está enseñando a manejar, ¿ah? Despacito, despacito, soy tu padre. Hablando de clase, le está enseñando a manejar. Cuidado, frená, frená, soy tu padre. Dale, pa' adelante. Va a pasar a la historia como el video más malo que hemos puesto. Sí, ¿no? Llegó desde Uruguay. El lejos del más malo. ¿Quién lo mandó? Uruguay, de Uruguay llegó. Ah, este lo mandó. Desastre, vamos con el segundo mejor. ¿Quién habla? Escúchale. Ah, este es el. Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Mauricio Macri, ¿qué tal? Les dije que no me interesa nada del banco. Hablo con la cien. A vos te pagan por hablar un tiempo largo porque se registra la llamada un tiempo largo. Yo dejo libre el teléfono y... Yo te llamo para primero felicitarte y decirte que ha sido un orgullo para todos. No me interesa nada de ningún banco de este país de mierda que vota a este hijo de mil puta de Macri, del orden y que se vaya a la puta madre y se lo parió. Macri, su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar. Y no me llamo ayer porque no quiero nada de ningún banco porque no voy a tener un puto peso partido en medio para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo nos gustaría tener a la presidenta o al presidente de varios lados así, ah? Sí. Qué bien, ah? Le da la expresión. Le da la expresión. Directo a la cara al presidente. ¿Cuánta gente le gustaría tener al presidente frente a frente y decirle un par de verdades? Un par de cositas. Un par de cositas. O usted a Teme, que le sacaron a su Dilma. Seguramente que sí. ¿Verdad? Tenerla así. Hay más, Teresa. No, yo prefiero que ellas promocionen, guardémonos en el último video, que promocionen su página a nuestras profesoras de sexo. Hoy vino Clarice como la chica de rojo. Por favor, todo lo que quieran de su tienda. Todos que quieran saber de los productos o consultar en www.universoestore.com y las dudas que tengan nos pueden escribir en contacto arroba universoestore.com A todos los dejo bienvenidos a esta página, a este mundo universo, este universo de placer para que puedan sacar sus dudas, preguntar. Ahí vamos a estar atentos las 24 horas respondiendo con todo el cariño para todas las dudas que tengan. Y aprovechen, aprovechen de contactarse porque Mila está soltera, así que por ahí hacen la pregunta indicada. ¿Cómo puede para mi amiga? Déjame pasar frío. Yo quiero hacer una breve despedida porque voy a estar fuera durante septiembre por proyectos personales. Estoy trayendo unos, digamos, equipos y productos de sexo. Trata de blancas. Trata de blancas. No, no, no. Voy a estar fuera durante septiembre, pero obviamente es atento a la programación de Malas Compañías. Va a estar 20 días fuera, Pablito, lo vamos a echar mucho de menos. Pero alguien lo va a reemplazar, pero para que no vaya a que se fue. Ya perdimos al señor de la pluma, no vamos a perder a Pablo. Bueno, entonces le damos las gracias, un aplauso a la gente de Universo. Y esto ha sido Malas Compañías, programa de día viernes con las profesoras de sexo de Brasil que nos vienen a ver. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chile, acá. Fue presentado por... ¿Y tú, cómo te lo tomas? Supremo. Suprema calidad en té. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía, no cabe en una lata. Y Café La Batza, el café número uno de Italia. ¡Suscríbete al canal!